Música Ante la declaración del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, ya chole con mi estado de salud, el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez, señaló que el mandatario se tiene que aguantar, ya que el mismo es el que genera la polémica. Pues que ya he hecho las declaraciones del gobernador, digo, el que generó toda esta polémica fue él con sus declaraciones. Miguel Ángel Chávez pide al gobernador que no culpe a los dirigentes de los partidos, pues el que causa la polémica es él. Y luego le mete ruido diciendo que su permanencia va a depender de lo que los médicos le puedan diagnosticar, pues me parece que son declaraciones muy desafortunadas, es decir, es una polémica generada por el propio gobernador y que luego nos echa la culpa a los dirigentes de los partidos políticos. Opinó que el mandatario michoacano debería ser más prudente y cuidadoso en sus declaraciones. Creo que debe de ser mucho más prudente y debe de ser mucho más cuidadoso. Y lo digo también por las propias declaraciones que recientemente acaba de formular, muy desafortunadas, que lo único que genera, pues es una reacción natural. El dirigente panista consideró que la ausencia del gobernador por unos cuantos días no debería causar tanta polémica. Para Coasar TV, Andrea Fernández.